Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este video. Muchísimas gracias por acompañarnos a este cafecito con tu nutriólogo. Y el día de hoy tenemos a un invitado de la casa, como no, ya lo hemos tenido en videos anteriores. Y vamos a hablar de un tema, pues, para algunos polémico, para algunos no tanto, otros son curiosos y otros tienen duda, ¿no? Que es ser amigo de tu ex. Y lo vamos a tratar con el psicólogo Ian Sánchez. ¿Cómo te encuentras, Ian? Hola, pues, sí, emocionado por el tema de hoy, este, a ver qué tal, qué tal fluye la, la platiquita y, pues, a ver qué puntos de vista salen, ¿no? Si, si es muy, muy polémico este tema y, y bueno, pues, todos los factores que hay alrededor de todo esto, este, cómo hay gente que estigmatiza como esas relaciones, otras personas que les es más fácil fluir con eso, pero, pues, a ver qué, pues, cómo, cómo fluye esto, ¿no? Es multifactorial, al fin y al cabo, es multifactorial, porque, híjole, yo creo que tendremos que empezar por el final de la relación, ¿no? Que es cómo terminó esa relación. Híjole, ¿crees que influya demasiado o, 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 o es el hecho de, que, híjole, hay, hay, hay que dejar pasar un tiempo, que las cosas se enfríen y vemos qué pasa, o, 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 de plano debut y despedida, ¿no? Este, hay, hay un dicho muy famoso aquí en México que se llama, que es, este, la chancla que tiro, no la vuelvo a levantar, ¿no? Así que, te, tú, ¿qué opinas? Yo creo que iniciaremos con eso. Sí, bueno, Tomás, el, creo que el, el contexto es importante de cómo terminó la relación, creo que se podría hacerlo primero a considerar, eh, cuáles fueron los actores que llevaron a que, a que se acabara, y la forma en que terminó, creo que también el tiempo que, de duración, va a influir dentro de todo esto, porque seguido de, digamos, de la ruptura, pues, viene todo un proceso de duelo, que ahí sí depende de, pues, digamos, de la resiliencia que tenga cada persona, o de los recursos en cuanto a salud emocional tengan cada uno de, de, de los que estaban en la relación, eh, digo, creo que existe un tema, eh, como que se deberían tomar en cuenta antes estos, estos factores, y, bueno, pues, creo que, eh, pues, ya después del, yo creo que, no sé si sería justo durante el duelo, o después del duelo, que se podría plantear esta pregunta de, híjole, podremos ser amigos, este, porque quieras o no, después de la ruptura, pues, va a haber, bueno, generalmente hay cierta distancia, ¿no? Hay cierta distancia, eh, en donde, pues, tomas perspectiva de, de lo que acaba de pasar, de lo que se acaba de perder, y, y es como esta remembranza, ¿no? O sea, te juro, depende mucho también de, 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 de en dónde te encuentres, te encuentras como en la parte nostálgica de recordar todo lo bonito vivido, o en la parte de, pues, también del enojo, ¿no? Y, y depende también quién terminó a quién, ¿no? O sea, si te terminaron, si terminaste, eh, o, pues, yo creo también ahí, eh, que tanto eso le facilitaría a alguien decir, va, pues, podemos seguir siendo amigos, y, y también eso está en duda, ¿no? ¿Qué tan amigos pueden seguir siendo? Eh, que no sean ni, por ejemplo, ni amigos con derechos, o, este, o que sea nada más como para seguir en contacto, pero esa, pues, esa atadura que te sigue lastimando, o que la otra persona puede seguir avanzando en su vida, o incluso te dice de citas, o que conoce a alguien más, yo creo que hay que considerar primero sanar, como la parte de, de la ruptura, para poder evaluar si se puede tener o no una relación de amistad con tu ex, o, 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 por ejemplo, no sé cuál ha sido tu experiencia, o tú que has escuchado. Híjole, experiencia, yo creo que soy el menos indicado. Ay, no, porque, bueno, cada quien habla como le ha ido en la feria, y la verdad, a mí no me ha ido muy bien en estos aspectos, y no es que me ande balconeando, sino que al final de cuentas soy sincero, porque, porque, eh, a mí en lo personal lo que me duele mucho son las, son las expectativas, más que nada, y yo ya lo tengo así súper identificado, porque te proyectas con una pareja, y dices, ok, vamos para adelante, vamos a hacer y crear cosas nuevas, al menos esa es mi expectativa de pareja, yo, 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 yo no quiero esta persona de que, ay, no, esté conmigo, y me mime, no sé, o sea, sí, está padre, está bonito, pero si estamos juntos, dos frentes hacen que el camino sea muchísimo más sencillo, en mi caso, en mi caso, entonces, eh, digamos que, eh, justamente estoy como que en una situación, algo así, con, 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 con una persona, pero cuesta trabajo, cuesta trabajo, porque, eh, te vas dando cuenta, al menos en mi caso, con la otra persona, está dando cosas que conmigo no pudo dar, que en algún momento se habló, ¿no? Oye, mira, estas son las cosas que sí me gustan, estas son las cosas que no me gustan, ¿no? Y, y haz de cuenta de que se le, que se le dijo y, ¿no? Ajá. Ajá. A joder a, a, al prójimo, pero, eh, eh, pues sí te vas dando cuenta de, o sea, cómo es posible de que con otra persona te naciera y todo, y, 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 y bajo estos estándares que, que, que hablamos desde el principio, porque algo que he aprendido gracias a todos ustedes es la comunicación es la base de todas las relaciones, ¿no? Sé claro con lo que quieres, no andes jugando con sentimientos que, 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 que no son tuyos, ¿no? O sea, yo sí soy bien claridoso y, y sí es el aspecto en el que dices, híjole, ¿no? Entonces, ni tan sincero, ni, 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 ni tan, ni tan misterioso, entonces, ¿qué, qué pasa? Entonces, se terminó la relación y, y, y te quedas, bueno, pues, ¿qué chingados? O sea, el malo soy yo que estoy haciendo, esa es en mi perspectiva, pero tengo otra amiga muy cercana, la han de conocer, Alma Cero, es, eh, la que interpreta a Rosa Aurora en María de todos los ángeles, que veo que tiene esta, esta, flexibilidad o esta, eh, eh, habilidad, pues, de entablar buenas relaciones con sus ex, ¿no? Y digo, pues, qué bonito, ¿no? O sea, obviamente no son de, ay, mira, qué bonito, qué hermoso, te quiero mucho, ¿no? Sino que, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué te, cómo va tu vida? ¿Qué tal tu nuevo padre? Y yo así de, ok, cada quien, pero a mí, en lo personal, eso, y hablando de otras personas, pues, les ha ido de una forma más llevadera, que yo en lo personal también, quiero yo, yo, pensar, que depende mucho cómo has trabajado relaciones anteriores, no sé qué digas tú. Pues, es un buen, eh, como que algo, un, un buen factor que te puede ayudar a predecir, ¿verdad? Este, que tanto, pues, sí podrías, yo creo, pues, esta parte, no sé si perdonar o trascender, fluir, o sea, porque hay gente que sí se puede apegar mucho a unas relaciones, ¿no? O sea, en mi caso, híjole, o sea, lo trabajé muchísimo en terapia, la parte del apego, no sabes cómo dolió, cómo me costó, pero es, es como vivir las relaciones de una forma más real, ¿no? En cuanto a, a esta parte de desidealizar el amor romántico y, pues, enfocarse en un amor auténtico y libre, en donde, pues, cada quien se elige en estas libertades y creo que, eh, es como empiezo a abordar nuevas relaciones de, de, de esta libertad de, híjole, en cualquier momento, tanto la otra persona o yo, podemos elegir estar con alguien más, pero, pues, puedo estar desde ese miedo a que algún día se va a acabar o se va a ir, o desde, pues, algo más presente de, bueno, pues, hoy en día podemos disfrutar, hoy sí coincidimos, hoy sí compartimos, como disfrutar el momento y más, bueno, pues, pasa todo esto, ¿no? Cuando, eh, digamos, estoy como checando, eh, si he podido ser amigo de mis exes, ¿no? Y digamos que, pues, por lo menos cordialidad siempre hubo, o siempre la tengo, eh, en su momento sí llegué a bloquear y, y así, pudo, pues, estigmatizar y después dije, no, pero vivimos también cosas padres, ¿no? O sea, creo que también éramos amigos, más allá de, de, de solo ser novios, pues, también éramos amigos y tenía perspectivas bien padres. Entonces, sí estaba, entraba como en ese conflicto de, de, de cuánto balancearlo y también si realmente yo podía perdonar, ¿no? O sea, por ejemplo, en donde a mí me terminaban, si era así como, este, híjole, este, este, ¿por qué pasó? ¿Para qué pasó? Eh, ¿qué hice yo, no? Como que está este sentimiento de, pues, puede haber culpa y y te cargas muchas cosas si no lo has trabajado en terapia, eh, pensamientos muy reales porque al final es una elección, ¿no? O sea, a veces no, no se acaba por, por una persona, o sea, hay otros factores alrededor para, para elegir continuar una relación, pero, o sea, sí es como, este, yo he logrado sí perdonar como tal, eh, no encuentro ahorita como, como que tenga un problema así con, con alguien de mis exes, eh, yo siento que no, no, de hecho, este, eh, pues, este, digamos ser buenos amigos y nos seguimos compartiendo cosas, claro que después de un tiempo, o sea, yo sí, cuando perdono es porque de verdad, ¿no? O sea, ahí sí no sé, eh, influye mucho a mi personalidad, incluso si, si quieres hasta verlo como de, de que dicen que, que los Tauros son bien arraigados, ¿no? O sea, como buscando otra tipo de explicaciones, pero yo cuando perdono sí pago de verdad, ¿no? O sea, sí es así como, este, sí puedo, ¿no? Este, ya entiendo que la otra persona, eh, pues ya, o sea, nuestra historia terminó en, en cuanto al amor, pero, eh, pues siempre fue un apoyo importante o me llevé cosas como muy, eh, significativas en mi vida, entonces, sí es como llegar a dar ese tiempo, yo creo que por un tiempo primero me desconecto o, o trato de evitar, como que sí trato de sacar mi enojo, mi tristeza, como arreglar lo mío para no embarrar, eh, en una nueva relación de amistad que se pueda llegar a dar, o sea, es como lo he manejado, ¿no? O sea, en, en tu caso sí escucho como, como que, no sé, ahí me dices, pero como que todavía hay un ganchillo ahí, ¿no? De, híjole, ¿por qué? Porque allá sí se dio y acá, ¿no? Yo creo que es también como parte de, de vivir la pérdida y, y algo que pues duele, eh, yo siento que si es algo que todavía hay como que. Ah, sí, esto es reciente, no te voy a engañar, eh, eh, esto es reciente de, que será unos cuatro, cinco meses, ¿no? Y es como con la, con la primera persona que trato yo de decir, bueno, vamos a darnos este chance, ¿no? Pero es la primera, de, de mis ex para atrás, es así como de que, híjole, se terminó y va ahí. O sea, literalmente que te vaya bien, no te deseo mal, pero no eres una persona que yo desee en mi vida. Ah, nada, de, estas personas, creo que una persona se salva, que ya es con la que me iba literalmente a casar, ¿no? O sea, ya había anillo de compromiso, ahí está aguantado, como no está hasta grabado, entonces, pero, eh, esa persona, o sea, es de las que se queda tatuadas, y dices, ok, vamos, este, a recapitular todo, porque existen estas vivencias, existen, este, tanto cosas buenas como cosas malas, pero aprendes a discernir, ¿no? Entre lo que fue un amor que a lo mejor duro, pero no tuvo esta validez, ¿no? Este sello de decir, it's true, ajá, a, a estas, eh, a esto que dices, bueno, es que ya hay un compromiso como tal, ya vamos a unir vidas, ya vamos a hacer como que, ya estás seguro, y también pues vas viendo los lapsus de tu vida, ¿no? No, no, no es lo mismo cuando estás a los quince, a los quince años y dices, ay, no, qué bonito, qué precioso, ¿no? No, no, que ya estás en tus veintitantos, ¿no? En tus veintitantos y dices, ahora sí, ¿no? Que quiero una vida bonita, una vida plena, y vamos a construir. Entonces, de mis ex, solamente uno es con el que ya dices, ya no tengo contacto, pero por cuestiones extras, pero si me pongo a recapitular, y gracias a terapia, ¿no? Me hizo la terapeuta una pregunta así, así hace unos, unos mesecitos, ¿no? Ya pasó cinco años de eso, ya. Llevo cinco años de soltero, pero me pregunto, ¿irías a la boda de tu ex? Y yo me quedé pensando, mucho tiempo, pero me quedé pensando, sí, estás seguro, ¿no? Y todavía como metiéndole un poquito de cizaña para ver cómo yo reaccionaba, ¿no? No es porque malinterpreta, si no estás seguro, sí. Y es cuando te das cuenta que ya lo trabajaste, que dices, ok, si me invita, lo veo con otra persona y vemos esta situación, este, pues entonces ya brincaste esa cerca, ¿no? Y todavía es de armas tomar, agarra y me muestra una foto, ¿no? Así de, ahí está. Y ya, pues, hace mucho tiempo que te la di, ah, para que veas que yo sí tengo mi expediente de todo lo que me das, ah, bueno, ¿no? Y es así como de que, ¿qué sientes? Entonces, nostalgia, se me viene a la mente y ya le empecé a decir las cosas y me dices, es que son las cosas bonitas, te quedaste con lo bonito, qué padre, qué padre, ya lo trabajaste y puedes seguir adelante, ¿no? Por eso cuando viene esta persona nueva que quieres dar este paso de que la relación no funcionó, pero quieres seguir en contacto con esa persona, es como la segunda prueba de decir, bueno, ¿y qué pasaría? ¿no? Porque también la otra persona tiene todo el derecho de decir, es que ya no, no me siento a gusto, no me siento preparado, me estás ofreciendo a lo mejor más de lo que yo te puedo dar o yo no te puedo ofrecer las perspectivas que yo tengo sobre ti. Entonces, sí pasó mucho, lo que tú quieras, pero yo creo que mejor sí la dejamos como amigos, porque de plano, me voy a lastimar yo y te voy a lastimar a ti, ya fueron las palabras que me dijo, te voy a lastimar a ti, porque en este momento yo no sé ni lo que hago, ni lo que quiero, ni nada, ¿no? En serio, o sea, eso es rarísimo hoy en día, esta parte de responsabilidad afectiva, de como tener en claro eso, de decir, ¿sabes qué? Yo ahorita no puedo, o sea, con esa claridad, y pues sé que también te estás en juego, creo que es algo más maduro, influye, yo creo mucho lo que decías hace ratito, sí, bueno, que desafortunadamente con la edad no viene la madurez, pero de alguna forma te da experiencia la edad, y también el tiempo que duró la relación. Ajá, entonces, sí, pues sí, ¿no? Dependiendo, o sea, ahorita igual recapitulando de con cuáles de mis exes sí tengo amistad y con quiénes, ¿no? O sea, me acuerdo que sí, al principio yo sí era como bien, ah, bien rencoroso, pues, ¿sabes rencoroso? Sí, este, porque digamos que me abro muchísimo y soy muy sensible, ¿no? O sea, entonces mi rencor sale, yo creo que cuando me engañan, me mienten, ¿no? Que busco como siempre ser sincero y que ahí mi confianza se vea traicionada, yo creo que es un golpazo, o esta sinceridad también, y cómo la he tenido que ir trabajando, o la he tenido que ir cuidando conforme he crecido, y también como en mi proceso de terapia, como decir, bueno, es que también a ti te toca cuidarte, o sea, la otra persona igual actúa, pero igual tienen sus problemas por resolver, y cuando actuaron, pues no tenían esta intención de dañarte tanto, y es cierto, igual a veces no tienen, no nos damos cuenta del daño que le podemos hacer a los demás, caso contrario de lo que que me compartes ahorita, como de ver, bueno, también mis acciones y mi indecisión, puede llegar a dañar a la otra persona, y no se me hace algo justo, lo deja en claro, creo que es una, una, pues un camino muy asertivo, o sea, que sea asertivo no significa que no sea doloroso, pero es, es asertivo, y te da a ti también esa posibilidad de decidirte, decir, bueno, tú ya sabes que las condiciones están así, tú también elige, porque al final siempre estas relaciones, pues son de dos, y eso es algo que, que aquí la, la forma de, de, de poder cerrar con toda esta claridad, un capítulo, pues obviamente te puede facilitar, ¿no? Un, un camino hacia, hacia esta amistad con, con un ex, o sea, es, es, si, si esto de la relación se compartió, pero conociste también mucho de esa persona, y, y son conexiones que, que pues sí te marcan, y que algunas sí te dejan, pues más, más cosas que otras, y, y, y te facilita decir, bueno, pues yo sí, sí me gustaría seguirte hablando, igual me voy a dar mi, mi espacio, o sea, yo sí me resguardo como por un momento, como para ya no lastimarme, o lastimar a otras personas, como dar ese tiempo fuera, este, y, y estar como siempre abierto, o sea, no soy mucho como, como de dar los primeros pasos, pero sí estoy en la apertura de que si me hablan, o quieren retomar algo, este, pues lanzarme, ¿no? Como, como de saber qué pasa, ¿no? O sea, es como que esa, esa aventura de la vida, de decir, ah, a ver, ¿no? Es otra experiencia más, y, y aprender de ello, así es, creo que es como lo, lo, lo he, lo he estado manejando, lo he vivido. Sí, es que al final de cuentas, como te digo, bajo mi perspectiva, es que es algo nuevo para mí, completamente, es, es algo que digo, híjole, ¿no? Cómo van las cosas, que justamente tocando ese punto, y, y que tú te sorprendiste de, guau, qué asertivo y qué honesto, ¿no? Pero al final de cuentas, esas fueron cualidades que a mí me gustaron, la sinceridad ante todo, pero pues fue así como de que, ok, fue, creo que demasiada sinceridad al decirme que, no, este, pues que no, que en este momento no, que tú quieres vivir la vida loca, que tú quieres conocer más personas, y, y, y es así como de que, ok, demasiada información para mí, gracias por, por, por tu sinceridad, pero pues al fin y al cabo impacta, ¿no? que justamente algo que nunca voy a olvidar, es de que cuando retomamos esta conversación, ¿no? Que le dije, dame mi chance, voy, este, ¿no? A, a darme mi break, se le ocurre decirme, ah, no, es que en lo que tú, este, te reponías, yo intenté salir con otra persona, pues, y como de que, ah. No, pues, cada quien tus recursos, ¿no? Pero, bueno, igual y faltó un poco de empatía, como tú dices, creo que, híjole, es, es también curioso eso, ¿no? Que a veces tuvimos sinceridad y cuando llega, no sabemos si era realmente lo que queríamos, creo que, híjole, en mi caso, cuando, o sea, yo como que sí soy de, ay, aguántate el golpe porque es lo que estabas pidiendo, pero también hay, hay una línea así como muy delgada donde se puede perder la empatía, o sea, no ser entre, entre la sinceridad y honestidad y, y yo creo que también el cinismo y el descaro, o sea, creo que hay, hay como, como esta línea delgada en donde, eh, si eres sincero, honesto, sin considerar los sentimientos de la otra persona, yo creo que ya es algo cínico, ¿no? Ya es algo así de descarado de, este, o sea, por ejemplo, así, sabiendo que a ti te, te afectaría mucho y, y, y te empieza a contar detalles que no eran necesarios, yo creo que, eso sí, como de, ay, no manches, ¿no? O sea, no date paz tampoco, digo. Algo que justamente yo digo es, y, 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 y lo dije, ¿no? Este, fue, oye, tenme tantito respeto, así se lo dejó, ¿no? Así no, de tenme tantito respeto por lo que fuimos, o sea, y, y, y mínimo, o sea, está bien que intentemos entablar una amistad, pero, pues, no me des detalles, ¿no? Porque me platicó, este, a grandes rasgos, ¿cómo fue? ¿a dónde fueron? ¿qué hicieron? Y yo así de. Sí, como que salía sobrando y justamente, ¿no? Como, eh, pues, checar la, la información que se va a transmitir y dependiendo de, pues, así, del papel que te toque o que quieras tomar, si quieres ser el de la iniciativa de proponer, eh, la, la mitad, o si la otra persona es quien, quien la está proponiendo, y, con eso de checar mucho, es que la, la empatía sí es importantísimo en ese sentido, ¿no? O sea, como el respeto a todo lo, lo vivir. Pero. Entonces, como te digo, hay personas que, que, que no tienen eso, o que no se les inculcó, o que por cultura, o por, por idealismo, no lo tienen. Entonces, también no podemos culpabilizar, ¿no? El que, ¿cómo es posible? Pues, es que a lo mejor nunca lo manejó, ¿no? Y se encuentran personas tan sentimentales, como Moa y Tua, y dicen, no, pues, es que le, le digo algo y porque yo, y porque, no sé, voló la mosca y se pegó, ¿no? Ahí andan. Entonces, sí, 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 es también como que el manejo de, de, de ver, ¿no? Que, que, que no todas las personas tienen esa sensibilidad y, y esa empatía. Entonces, está, está fuerte. Y abrirte, sí, como tú dices, o sea, sí, este, me considero igual de así, súper sensible, súper empático, y no encontrarlo, me, este, me frustraba muchísimo, me hacía sentir muy, muy mal, ¿no? Invalidado. Pero, pero sí es aprender esto de que, es una habilidad que se puede aprender, que se puede desarrollar la empatía, que no todas las personas la tienen, y, y no es su culpa, o sea, tampoco es, eh, señalar así de, ah, es que tú, ¿no? O sea, como caer en, en esta victimización y culpar al otro de todo lo, lo mal que te, te hace sentir la situación, eh, o algunas actitudes, pero, pues, es también, eh, en mi caso, responsabilizar, decir, bueno, pues, comunica lo que a ti te duele, ¿no? Comunica, eh, tú, ¿qué necesitas? O sea, por ejemplo, necesito yo ser escuchado, ¿no? Y si estoy hablando de mis sentimientos, pues, nada más, aunque no sepas qué decir, escucha, este, pero, pero sí, o sea, es, cuando encuentras gente que no sabe ser empática, o que no ve más allá de sus necesidades propias, no es, no es culpa de ellos, es, eh, bueno, yo creo que como psicólogo también me llama mucho la atención, ¿no? Me da curiosidad de, híjole, ¿qué habrá vivido o cómo aprendió eso para, para hacer así de esta forma hoy en día? Este, pero como persona sí me dolía, o sea, era así como, oye, pero yo no quiero que me escuches, yo no quiero esto, en, en la demanda, ¿no? Y también darme cuenta de eso de que llegaba a ser yo muy demandante, y, y es encontrarle el balance a todo eso de hasta dónde está, quiero decir lo que yo necesito, y dónde ya me estoy volviendo demandante, en, justo las expectativas que hablabas, eh, hasta dónde yo quiero que todas mis expectativas las cumpla esta persona, eh, eh, con, con esto, pues, como con más forma, como más claro, yo creo que es, eh, volver al punto de responsabilizarse de, pues, de nuestras propias emociones, ¿no? En el sentido de, eh, si, si quiero tener esta amistad con, con mi ex, eh, que me hace falta, por ejemplo, eh, trabajar conmigo mismo, eh, perdonar, porque, eh, definitivamente va a ser necesario perdonar, y también, eh, eh, que, que tanto me, me, me brinda frutos esta, esta relación, o sea, creo que todos siempre buscamos algo de los demás, ¿no? O sea, para algo, hay como, algo obtengo, ¿no? Este, y algo también no tienen de nosotros para que, que se mantenga esa relación, entonces, checarlo, checarlo, y yo creo sin, sin juzgarlo, sin, sin juzgar, eh, pues, lo que cada quien obtiene, ¿no? Eso es cierto, me hace una pregunta, eh, Lulu Vadillo, que dice, he leído en algunos artículos de revistas populares, que ser amigo de tu ex, se asocia a gente con algunos problemas de personalidad, ¿ese es cierto? Dame un minutito, espérame tantito. Ok. No, este, depende mucho, Lulu. Sí, entonces, era esta parte de personalidad, ¿no? De, eh, a ver, lo puedes repetir, Juan, una disculpa, es que, este, estaba, estaba aquí mi hermano, y pasaba, entraba, hoy no estoy en mi casa, es un, es un reto estar aquí, pero yo encantado. No te preocupes, dice, he leído en algunos artículos de revistas populares, que ser amigo de tu ex, se asocia a gente con algunos problemas de personalidad, ¿es eso cierto? Híjole, es que también depende de la revista popular, estaría interesante cuál, ver cuál, qué enfoque tiene. Ebenotas, de seguro, ¿no? Ah, no, también es popular, digo, no sé, pero estaría padre, de, eh, eh, de, de dónde origina o en qué pasa. Y no, conociendo a Lulu, no creo que sea TV Notas, a lo mejor un, 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 Bola, o revistas más, 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 Lulú no lee ese tipo de cosas. Sí, es que, es que es muy amplio lo de personalidad, eh, ya sería, sería dependiendo qué, qué, qué conceptos en cuanto a personalidad utilizaba, o sea, si ya usaban conceptos psiquiátricos, este, conceptos, no sé, psicoanalíticos para definir las personalidades, creo que en ciertos casos, yo creo que si son personas con, con rasgos codependientes muy fuertes, pues sí sería contraproducente, porque se caería nuevamente en la codependencia, o sea, el vínculo se mantendría, pero creo que seguiría para, o sea, es como, como te decía, ¿no? Tener en claro que el ciclo se acabó y en, y cuando están estos signos de, de, de una personalidad codependiente, siempre va a estar la esperancita, así, la lucecita, que quiere regresar, o que va a hacer todo lo posible para regresar a una relación que ya terminó. Yo creo que en ese caso sí lo vería nada recomendable, sería un sufrimiento constante y, y no sería aceptar la realidad, yo, no, no sé, me gustaría poder leer el artículo. Y que son revistas como Cosmo, Hola o People, ¿no? O sea, sí, sí, son otro tipo de revistas, ¿no? Y aquí dice, que dice, incluso decía en concreto, personalidad psicópata, ¿no? Ah, bueno, claro, no, otro contexto distinto, ¿no? O sea, creo que, este, híjole, pues, creo que nos estábamos viendo como por, por una parte más, eh, más tranquilita, pero pues ya son otros, otros términos, o sea, obviamente, pues, pues, con alguien psicópata, pues, híjole, ¿quién, no sé quién, quién, este, eh, digamos, ¿quién tendría más afectado a su salud? Si el psicópata o el que sí, este, o el que sí le da permiso de retomar la relación al psicópata, ¿no? Eh, siempre dicen, también hay este, este dicho, ¿no? Que para, pues, para un, un, un masoquista, pues, hay alguien que también le gusta infligir el dolor, entonces, dependiendo de la relación, dependiendo del, el estado mental, eh, puede ser concentrado, si es concentrado, creo que no hay problema, pero si, si fue alguien psicópata, o sea, hasta a qué grado se llegó, si ya te hace daño, si, si lo que menos piensa es en considerar tus sentimientos, o solo busca su beneficio propio, este, pues, no es buena idea, ni una relación amorosa, ni ningún otro tipo de relación con esa persona, o sea, es importante, también checarse, eh, quién tuvo la relación con, con una persona, con una personalidad, así, este, ¿qué buscaba yo en, en esa persona que pude entrar a una relación tan, tan destructiva o, o que dañara? O sea, si hay varios puntos hacia, a checar, es complejo. Sí, yo creo más que nada que cuando estamos en ese tipo de relaciones, se, bien, bien dice mi terapeuta, ¿no? Atrás lo que eres, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento se estaba uno susceptible y dijo, bueno, pues, vamos a caer con esta persona. Entonces, sí, en ese momento se ve comprometida nuestra salud mental, porque no estamos estables, entonces, pues, no podemos hacer buenas elecciones. Y justamente hay focos que no vemos porque no queremos. Y en ese momento, por estar acompañados, pues, no. Entonces, imaginemos que se terminó la relación, pero ahí ya puede haber una codependencia, ya no una amistad. Una amistad es, es una relación en la cual, pues, dos personas interactúan, se conocen, comparten cosas y, y, eh, no llega a algo de intimación bajo las reglas normales de amistad, sino de hacer amigos con derecho, ¿no? Pero esa es como que, 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 que a grandes grados esta estructura de amistad. Y también hay niveles, ¿no? Hay amistades con las que, qué bueno estás, trabajamos, este, compartimos el pan, ¿no? Compartimos la mesa, nos contamos algunas dos que tres cositas y ahí va. Justamente como algunas relaciones que tenemos en el laboratorio, Lulu. Pero hay otras, este, como la, las que tenemos esta confianza de, oye, me pasa esto, qué consejo me das. Le abres un poquito más tu panorama y ya es un poquito más íntima esta relación porque ya son cosas que, que, que no cuentas a cualquiera. Por eso te digo que hay niveles. Entonces, cuando, eh, termina esta relación también hay que ver a qué tipo de, de nivel de amistad puede trascender, ¿no? Al de buenos días, buenas tardes, compartimos el pan, no sé, tuvieron un hijo en común, vamos a comer todos, ¿no? El hijo y los papás y qué bonito, ¿no? Este, o de sabes qué, mira, es que tengo tal problema con el chiquitín o yo tengo un problema personal con mi actual pareja. Entonces, sí hay como que estos niveles. La cuestión es cuando la relación no terminó bien o tenía un contexto muy tóxico, ya es cuando la puerca tuerce el rabo y puede haber una codependencia y justamente, este, un, un rasgo, este, psicópata, ahí, ¿no? Y justamente volvemos a un punto. No sabes quién tuvo la culpa, ¿quién mató a la vaca o quién le jaló la pata? Así es sencillo. No sé qué opines. Sí, este, sí son otros factores de, este, en cuanto a, a uno mismo tener claro, esta diferencia de, de, de qué, cuáles fueron mis problemas o mis traumas, mis issues que, que me tocan trabajar en, en las relaciones. O sea, todos tenemos estas heridas desde niños que, que influyen en la forma de, de cómo nos relacionamos en todas nuestras relaciones. Y las relaciones amorosas, eh, sacan mucho a la luz, eh, las carencias que tenemos, eh, como nuestros, unos verdaderos problemas profundos que, que nos dificultan muchas otras relaciones. Eh, es, 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 es un trabajo personal, consciente muy grande. O sea, la elección de pareja de verdad es una elección muy, muy importante, lo estaba hablando con mi psicóloga, ¿no? Justo de ¿por qué es que se dan como así de instantáneas las relaciones y de verdad es una decisión que pues conlleva tiempo, ¿no? Depende de lo que estés buscando, si estás buscando una relación así a largo plazo pues si necesitas tomarte el tiempo de de darte cuenta que con esa persona vas a compartir no sólo tu luz, ¿no? Tu lado bonito, tu máscara bonita, sino que también ver si es capaz de acompañarte con todos estos demonios que todos tenemos cómo los recibe y también los que tiene la otra persona si quiere trabajarlos o mejorarlos o no puede salir de ellos entonces que dentro como mucho esta metáfora que no somos medias naranjas o sea, somos naranjas completas compartiendo un camino con alguien más estás haciendo algo nuevo no buscar completar todo esto que te faltó en su momento con compensarlo con otra persona yo creo que son las relaciones que más se sufren que más trabajo el trabajo les cuesta dejarse a pesar de que ven que se están destruyendo les cuesta mucho dejarse y es un batidillo es es este tiene unas consecuencias muy fuertes es muy lamentable ver a ese grado de dependencia que ya porque ni siquiera es amor, ¿no? o sea la palabra amor ya está totalmente distorsionada dentro del contexto y y que el amor va algo más allá de lo de lo romántico de lo de pareja es un concepto mucho más grande que incluso pues decir bueno, yo amo a mi ex pero pero este este te amo es como no de este te deseo nada más sexualmente, ¿no? o o quiero que estés conmigo todos los días sino es como que es un ver como una persona completa a quien acepto en quien confío quien me apoya incluso no sé pues también este a varias amistades o decir te amo, ¿no? o sea también me nace decirlo creo que en ese sentido soy muy expresivo soy muy afectuoso pero que el amor va mucho más más allá de todo lo planteado y bueno con esto es ir a pues a este punto en el que lo que lo que se tiene que voltear a ver para decir si podemos ser amigos si podemos trascender este duelo ¿no? esta pérdida que ambos tuvimos y resignificarla hacia que si vivió algo muy muy padre en su momento que contigo caminé un trayecto importante en mi vida y que pues quiero que estés en mi vida igual no de esa forma pero podemos debemos seguir avanzando coincidiendo conservar un vínculo no sé creo que se necesita mucho trabajo personal para poder decidir si quieres una amistad si se puede tener una amistad con tu ex siento siento yo como para resumirlo ahorita no sé Juan ¿qué te checa? no sé ¿qué me checa? pues es que es complicado vuelvo en esta situación que yo estoy viviendo en este momento es complicado porque pues al final de cuentas es como manejar el punto de la ilusión ¿no? o sea de ¿sabes qué? proyectas ese punto y que justamente lo tengo aquí en la tarea de mi terapeuta ¿no? que está este mi apego a las ilusiones ¿no? así de sencillo porque no o sea las ilusiones no son malas sino lo malo es apegarte a algo que no va a ser eso es lo malo eso es lo malo y lo digo en todos los aspectos habidos y por haber o sea ahorita lo estamos proyectando a pareja pero es algo que se proyecta en distintas cosas de mi vida ¿no? que es lo bonito de trabajar de que te des de topes y decir ah ok se está proyectando en más cosas pero ay aquí lo complicado es es recomendar o decir porque muchos esperan esta respuesta esta respuesta como tal ¿se puede ser amigo de tu ex? o sea ¿sí se puede o no se puede? sí se puede es posible o sea posible es también pues que tengas claro como es que ahorita mencionaste como unos grados de amistad que tengas grado más bien claro el grado de amistad que buscas o que 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 bueno que emocionalmente pues sea un un grado de amistad sano para ti ajá porque dijiste ahorita que igual puede haber este tipo de pues que amigos con derechos que amigos íntimos que amigos de pues nada más de ah te conocí chido o sea tenerlo claro pero eh es que es sencillo o sea si te duele o si algo te incomoda no no va por ahí eh ¿sabes? o sea es como darle caso a esta parte interna si algo no te no te está checando en esa relación y en cualquier otra no no va por ahí es algo muy no sé este no sé si es instintivo pero pero es como reconocer esto me está doliendo esto no me gusta y detenerte o o lo contrario ¿no? decir ah pues está padre nos podemos ver así este cada cuando o podemos ir por el café o no sé este jugar videojuegos ir al cine ir a fiestas o ir con los amigos en común y no hay tanto problema este y ya sin problema o sea quieras o no si igual puede seguir como como la atracción ¿no? creo que este también uy es que la tensión sexual es como un factor bien bien estresante sí sí porque ay no 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 es como que tanto podemos respetar eso ¿no? y que 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 no vaya a haber como drinks y después es que al calor de dos calguamas todo se puede exacto es como también este pensarle por ahí tener bien cerrado el ciclo si es que no no te quiero el no lo estimarse también está en uno mismo ¿no? o sea también uno tiene que aprender a cuidarse o encontrar sus propias maneras de decir no pues hasta aquí ¿no? o sea saber tener claros esos límites y incluso hablarlos ¿no? o sea pero pero creo que es algo que también este pues tener en claro que la persona pues no te va a dejar de gustar o no vas a o puede haber como roces o acercamientos que de repente es así de uy espérate ¿no? o sea compartíamos mucho te he visto todo de todo ¿no? y y y si el tu cuerpo reacciona entonces es creo que también considerar esa parte de de que esa atracción de que tú no eliges quién te gusta ¿no? como que simplemente esa atracción puede seguir claro considerando que la relación no terminó horriblemente ¿no? o sea nos vamos como a una parte donde es posible es posible no y es que lo estás plantando en un panorama bonito pero hay relaciones en las que dicen ¿sabes qué? me da o sea no te quiero volver a ver pero dame una última oportunidad de una noche contigo porque en serio no he pasado otras noches como entonces y es o sea es complicada la tensión sexual cuando hay este tipo de cosas porque literalmente a lo mejor no hay una química en personalidad pero hay una química íntima claro sí es otra cosa o sea si como funciona eso sí es muy distinto pero sí hay que nuevamente caer en eso de cuidarse uno emocionalmente o sea si va a ser solo algo así sexual pues tenerlo tenerlo en claro ¿no? y cuidarlos los propios sentimientos y expectativas para no no caer en el sufrimiento emocional y es que es complicado porque justamente cuando no tienes bien cerrado el ciclo y que nada más va para esto híjole al final de cuentas se vienen involucrando sentimientos ¿no? y es que yo veía un en vivo hace poco de 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 una ex integrante de jeans que tiene su canal también que decía bueno es que cuando besas a alguien de piquito ¿a poco no sientes bonito? ¿no? y es así como pues es que depende ¿no? pero es que hay una emoción de por medio o sea aunque sea curiosidad y todo es que hay una hay una emoción que no sabes cómo vaya a fluir quién sabe si en ese beso pues haya esté la chispa para encender el fuego ¿no? entonces si es complicado que justamente es es este algo que 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 hay que pensar porque hay hay un punto en el que yo quería hacer mucho énfasis de que hasta cuándo es cordialidad y hasta cuándo es amistad ¿por qué? ok porque porque muchas personas dicen y este ah no tu amigo fulano de tal no es mi amigo es mi compañero de trabajo y soy amable por respeto pero no es mi amigo ¿no? entonces muchos dicen esta cuestión de es que tus amigos es que no igual con la proyectándolo a la cuestión de pareja es de que no es que te llevas muy bien con tu ex ¿no? este y y es que son súper amigos así de no no a lo mejor estamos en un negocio juntos o estamos con amistades de trabajo con las que congeniamos y obviamente en una reunión no voy a poner jetas ¿no? en lo ideal ¿no? pero sabemos que 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 hay cosas que no este o de ¿sabes qué? este no sé tenemos que ir a la reunión de 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 fulana de tal ¿no? porque se va a casar y me lo voy a encontrar en la boda y es así como de que pues es un evento tiene un significado este evento y no es cualquier cosa entonces es así como de que estás preparado para ser cordial y estás bien 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 preparado para tener esa amistad y y y estás consciente de que pueden no converger en estos eventos dice otra vez pues sexual mientras no haya orgasmo porque si entra oxitocina se arruina todo oxitocina es igual apego uy pues es que ahí lo vemos en cuestión química lulu y como que para andar controlando las hormonas en pleno cuchicuchi o ya desde las pieles juntas ya hay oxitocina ¿no? entonces el aroma o sea simplemente el aroma de la persona es es así yo recuerdo mucho que en el gimnasio había un entrenador que utilizaba el perfume del ex marido de mi amiga ¿no? entonces cuando pasaba el entrenador para pues ver cómo estaban haciendo las cosas te juro que mi amiga se pone así no hasta cerraba las manos y es así como de que nombre y le preguntamos ¿por qué te pones no? ¿por qué te pones mal? no es que es el perfume de mi ex ¿no? pero pues tranquila no es que terminamos mal pero recuerdo que zarandeadas me daba y digo adiós entonces si es un factor que dices dios 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 y no lo puedes controlar no eso es muy claro como o sea hacia dónde se va a dirigir esa amistad este que tanto por ejemplo o sea si he escuchado eso de ¿no? o sea si ya se ensuciaron esos calzones ¿para qué te los vuelves a poner? ¿no? o sea es este que hay gente que de la amistad pues si busca este regresar pero es como este y que a lo mejor se puede dar pero siempre y cuando ya hayan evolucionado los dos sí sí o sea claro es como es o sea si es posible la verdad es que yo creo que hasta en mi última relación ha sido la única donde dije va vamos a regresar este y lo trabajamos o sea el regreso fue exitoso en su momento o sea lo que habíamos cortado como al año regresamos y ya duramos otros cuatro bueno otros tres y medio más este pero sí hay hay casos en donde si ves que la persona también está dispuesta a seguir evolucionando o a dejar ciertas cosas atrás trabajar en su propia persona es posible este pero sí creo que en otras relaciones fue eso ¿no? como no es considerado regresar jamás como en otras relaciones porque ya son otras sintonías ¿no? aunque también la gente cambia ¿no? cambia cambia y pues lo padre es que cambien ¿no? o sea que sí sigan evolucionando otra cosa que se consideraría o que yo he considerado para pues para ser amigo de mis exes o sea si hay así exes que veo que pues no más no siguieron en lo mismo siguieron como de alguna forma alguien me insistió muchísimo pero seguía en el mismo juego de su vida destructivo muy pues poco nutricio o sea sí sí fue como ya yo o sea ni ni como amistad ni como pareja me veo contigo entonces creo que también parte de del crecimiento de cada uno que cada quien tiene un desarrollo distinto se desarrollan de forma diferente pero ya no pues a veces ya no se encuentran las coincidencias ¿no? si fue como pues ya en su momento yo lo honro pero creo que hoy en día en mi vida no puedo hacer sintonía con 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 estas otras creencias o con este pues esta forma de de actuar creo que también hay pues no es posible o complicaría mucho el decir retomar una relación de amistad con con tu ex pues es que una persona que 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 ves que no evoluciona es muy difícil que esté contigo bueno al menos si les gustan ese tipo de relaciones ya cada quien o sea ay si no porque también pasa con las amistades que es un reflejo que puede proyectarse en si puedes o no ser amigo de tu ex porque en todo grupo de amigos hay hay ese este que que nada más se la pasa en la fiesta hay todo aquel que nada más se la pasa en la LP no y hay todo aquel que que o sea hay de todo y sabemos que le entramos a todo un poco que yo me incluyo no porque no soy un pan de dios al final de cuentas pero está como que esta cuestión en ok está bonito el desmadre qué bueno pero qué va a ser de ti no entonces justamente vas haciendo como que migas con las personas que tienen estas cualidades parecidas a las tuyas no puedo decir iguales porque nadie es igual a nadie ni los gemelos entonces en estas cosas que convergen es cuando dices bueno vámonos con con este tipo de amistades que es a los que te digo que 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 ya no sube esta intensidad de que no solamente son problemas que el que pasan de que hay este no sé me quitaron el teléfono no sino que pasó esta situación en casa no y que justamente vas vas viendo este aspecto de que 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 te va a unificar entonces personas que no las vas haciendo de lado poco a poco así de sencillo entonces esto te puede dar esta proyección de cómo va a ser una amistad con una futura pareja si es que se llega a dar y con tus parejas anteriores es como valorar hacer un juicio para ver en ese momento yo qué era ok no porque en este en en esa situación en dónde estaba y ahorita qué hice y a dónde voy porque a lo mejor hay rasgos que viendo esa proyección del pasado puedo puedo yo todavía surcir y decir sabes qué esto ya no es completamente de mí o mira esto definitivamente no es es como un factor bastante bonito y yo lo he manejado de esta forma con la terapeuta no de a ver si el Luis de hace cinco años hubiera estado en esta situación qué hubiera pasado y qué fuerte o sea es fuerte la respuesta no porque dices híjole qué está pasando no qué hubiera sido ejemplo porque ya sé que les gusta el chisme a los que están escuchando porque sí ya ya lo vi estaba yo en el gimnasio en la caminadora y de repente suena el teléfono y veo número de tal estado de la república y obviamente era del estado de mí y yo así de híjole qué raro que me estén hablando de allá hace unos cuatro años qué raro que me estén hablando de allá ya yo estaba en el proceso terapéutico y de repente este contesto de hola qué tal dije a lo mejor su mamá su prima alguien no o sea necesitan mi teléfono y yo no lo tengo registrado hola cómo es que era era y yo así de no si no hubiera empezado con este proceso me lo puso como ejemplo la terapeuta qué hubieras hecho no pues apagar la caminadora irme afuera del gimnasio y cómo estás qué has hecho porque no no pero no pasó eso no no pasó eso de una no pasó eso lo que pasó fue de que le bajé la intensidad a la caminadora pregunté hola quién habla no no pues es que hablo para ofrecerle trabajo este a Juan se encuentre yo porque por el teléfono la voz se me agudiza más parece de niña no entonces sí soy yo este es que quería ver si necesitabas trabajo y yo trabajo de qué no no levantando pacas porque a eso se dedicaba a hacer pacas para ganado y venta no y le no estoy este ahorita haciendo otros negocios ah bueno gracias un segundo ya y seguí con mi rutina no pero si te pones si si te pones a proyectar no en ese aspecto qué hubiera hecho el Juan de que acababa de terminar esa relación uy no pues ya te dije no casi casi agarrar el boleto y vámonos no sí sí este ay pues es como como agarrar el aprendizaje de esas relaciones que terminaron no de este pues ya después yo me río no así como de qué de qué era capaz o de qué soy capaz este y agarrarlo de sabiduría de bueno si todo eso hice por la persona equivocada no o sea creo que también me enseñó como como lo entregado o que puedo llegar a hacer cuando estoy correspondido creo que también te dice mucho de ti bueno de uno mismo estas actitudes o estas experiencias este y que también ya el haber contestado de una forma como más centrado como más aterrizado en la realidad este pues actúas pues cuidándote no dejando tu vida de lado por una relación creo que eso también es muy valioso o sea tu vida es tuya y va a seguir y la vida de la otra persona pues la va a vivir como quiera este si tú haces o dejas de hacer va a seguir haciendo cosas va a seguir avanzando entonces la vida no se va a detener por eso claro que todo el trabajo que conlleva ¿no? y tienes que confrontar pues todo el dolor toda la decepción pues estas expectativas que pues murieron que es como el acompañamiento en terapia y que pues sana esta sanación tomó que tiene un post ¿ahí me escuchas? ¿sí? ¿sí? ah ok sí te decía que esta sanación tomó su tiempo que esta sanación pues pues es cuestión de paciencia y de ser compasivo con uno mismo pero existe ¿no? no desaparece la cicatriz pero te recuerda que que has podido superar este tipo de eventos y creo que también es algo que te impulsa a seguir adelante ¿no? en mi caso sí me impulsa ver todo lo que he vivido en cuestión de relaciones y lo que me falta y seguirle aprendiendo un motivador fuerte es uno de tus motivos entonces si ahorita te hicieran la pregunta y en honesta ¿puedes ser amigo de tu ex? ¿amigo? ya regresamos ya 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 entonces la pregunta que te haría es ¿puedes ser amigo tú 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 Ian de tu ex? yo sí 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 yo sí de hecho si terminamos ¿cuándo fue? pues ya va un año un año cinco meses un año cuatro meses y le he dado su tiempo pues también me he dado mi tiempo supe que pues este pues se enfermó de de covid y pues ahí estuve al tanto o sea si nos comunicamos entiendo que por momentos le puede doler o me puede doler pero pero creo que el que cuando terminamos fuimos a terapia de pareja dejamos como las cosas muy claras y eso nos lo nos lo facilita o sea el respeto cuando no me quiere hablar o cuando no me quiere contestar que si hay cierta distancia pero yo estoy como como abierto a la posibilidad o sea yo sí ¿tú? híjole te fue muy bien a ti porque en el modo de covid estuviste atento en mi caso sucedió el temblor y mi madre es que preguntó por mí o sea que mejor su hermano le mandó mensaje y me dijo ¿qué onda? ¿cómo estás? porque pues este vi que pasó algo en la ciudad de México y que o sea estuvo fuerte ¿no? y yo bien muchísimas gracias por pregunta pero fue el único que preguntó y así o sea me lleva la chingada y él ni siquiera de oye al menos estás vivo una banderita ¿no? o sea sí 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 me estuvieron buscando personas este tengo una amiga que ahorita bueno mi hermana que vive en Argentina y desde Argentina estaba preguntando oigan Juan Juan porque se cayó la línea de teléfono mi escuela pues ya estaba viejita se cayeron todos los plafones falsos o sea estuvo crítico el asunto pero o sea fueron las personas que me buscan mi mamá pero mira nada de su hermano fue el que dijo entonces me pongo ya a pensar digo valdrá la pena porque pasó un evento que la verdad ahorita muchos estamos aquí porque no nos tocaba y a quienes les tocó pues ojalá que estén en luz ¿no? pero sí me pongo yo a pensar ¿valdría la pena? ahorita si me pongo valdría la pena que rencores no hay porque al final de cuentas en ese momento a lo mejor estaba súper dolida la persona puede ser y dice ojalá te hubiera cargado la chinga y por poquito me carga ¿no? pero pues al final de cuentas yo yo creo que ¿quién sabe? ¿no? o sea son cinco años que no hablo con esa persona si nos hemos mensajeado dos o tres veces fue para como a esta persona marcarme límites de ¿sabes qué? olvídate de que existí pero rencores no hay entonces ¿quién quién sabe? en este momento sí te puedo decir que de mi parte algo que yo manejo mucho es que ni me debo ni te debes y ni nos debemos ¿no? así que si en algún momento nos encontramos como dijera la canción ¿no? este tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos ¿no? y ya ¿no? sencillo por ejemplo vuelvo no sería honesto de mi parte decir si ya había anillo de compromiso grabado ¿no? es así como sería muy estúpido el el tener esta cuestión a lo mejor amigos no pero cordialidad sí dice olvídate de que existía pero ven a mi boda pero cero patología nada de que sobre mi cadáver ok ok muy bien muy fuerte intenso ok las formas las formas viscerales yo creo que todos llegamos a a conectar con con esas partes así este que vienen mucho en las canciones de de desamor de de desapego creo que es válido también sacarlo y y contactar con eso porque es parte de la experiencia de todo todo lo que conlleva el haber terminado la relación y pues saber si se retoma o no algún tipo de amistad creo que se vale es que todo se vale siempre y cuando sea para tu estabilidad emocional no y si de verdad te estás preparado para tener esta amistad con tu expareja o tu ex novio perfecto pero siempre y cuando estés preparado y que sepas lo que viene que tanto tú como la otra persona pueden seguir evolucionando y pueden volver a tener otra relación ¿no? si no estás preparado para eso mira ni lo intentes mejor ni lo intentes ojos que no ven corazón que no siente porque al final de cuentas va a ser muy perjudicial así de sencillo y y si lo quieren intentar como mua ¿no? que en esta última relación pruébenlo pruébenlo para ver qué 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 tan sensibles son qué tan fogueados y qué tan fuertes ¿no? y si no lo son con toda honestidad volvemos ojos que no ven corazón que no siente y para qué nos estamos torturando y estamos en este ciclo ¿no? o si no como IA ¿no? de que tienes esta fortaleza se han dado tiempo y que si en algún momento estás abierto pues qué padre ¿no? o sea hay muchas vertientes bien dice que nada está escrito en en piedra y que al final de cuentas los seres humanos somos este personas que vamos evolucionando unas más que otras otras se quedan en sus cinco añitos ¿verdad? aunque tengan 40 pero bueno eso ya depende de cada año y para cerrar ¿qué les aconsejarías a los que nos están viendo y escuchando? que pues que que vean que que la vida es finita que que no se queden con ganas de nada o con la duda que lo lo que vayan a vivir que lo tomen con sabiduría con aprendizaje este que vayan a terapia claro que sí y pues que en esta vida pues se puede elegir vivir ya sea desde el miedo o desde el amor ustedes eligen si van a retomar una relación con miedo o con amor yo creo que lo podría resumir en eso ay pues yo creo que para cerrar les diría piensen las cosas dos o tres veces y analicen su bienestar hay una regla que aprendí hoy en terapia que es el 100-50-0 que es ok estoy en esta situación ¿qué tan bien me siento? 100 es me siento bien 50 me siento incómodo 0 no me gusta entonces si estás en una en una situación y tu respuesta es 100 es para ti ya cuando estamos en 50 y hay una molestia híjole yo soy partidario el mejor no te arriesgues si no o sea si si le quieres jugar órale es permitido pero sabes las consecuencias y si de verdad estás en cero ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? como que en el 50 es como saber elegir las batallas ¿no? saber si la batalla que se va a pelear va a valer la pena o no siento contemplarlo bien puede ser no sé porque vas a salir lastimado o sea a huevo vas a salir lastimado victorioso quién sabe pero lastimado sí pues sí al final de cuentas o sea cuando aprendes a andar en bici te caes ¿no? entonces puedes aprender y ya andas en dos ruedas y luego hasta sin manos y todo eso yo no yo no sé andar en bicicleta señores yo no sé andar sin manos les digo bueno en mi caso patinaje sobre hielo ¿no? entonces sabes que te vas a dar unos buenos que bendito sea Dios el frío hace que no te duelen los fregadasos tanto pero deja que se quite el frío y ay Dios mío pareces pareces magdalena pero apoiada ¿no? pero es que ahí lo bonito es que tú ya decides les dice Lulú el 50% es negociable o no negociable si es no next o sea volvemos es juicio de valor fíjate y que todavía Lulú no se está diciendo todavía el juicio está en tu cabeza entonces si le tienes más miedo al no mejor ni te arriesgues si y sabes que te va a doler pues ya tú sabrás ¿no? pero bueno muchísimas gracias Ian de verdad fue un placer tenerte y ya nos estaremos viendo en otros videitos que que tenemos por ahí siempre tú es es entretenido fíjate nos nos vieron aproximadamente en el audio este 85 personas excelente mira yo ni un cuenta la verdad es que te agradezco mucho Juan el espacio y la verdad lo disfruté muchísimo ¿no? como estas pláticas y que siempre sale algo nuevo eso está padrísimo me motiva mucho muchas gracias también a ti yo encantado no pues al contrario siempre es un placer tenerte y pues ya estaremos pronto haciendo el debate que tenemos ahí que se va a poner bueno también se va a poner muy bien porque son distintas perspectivas entonces ahí estaremos muchísimas gracias nos estamos viendo nos vemos Juan muchas gracias bonita noche tarde día a quienes escucharon un chau 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 Gracias por ver el video.